Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Templar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón